Este cráter lo produjo una bomba rusa que cayó en el parque del Hospital Infantil de Mauripol, una ciudad ubicada al sudeste de Ucrania. La artillería arrasó con el complejo de edificios donde se atienden a decenas de niñas y niños. La destrucción es total. Las imágenes del exterior muestran las perforaciones en los muros, los huecos de ventanas sin vidrios, los escombros esparcidos sobre el playón de estacionamiento. Los vehículos incendiados parecen aplastados como latas de aluminio, mientras los sobrevivientes al ataque caminan bajo la nevada entre árboles desgarrados y metales retorcidos. Desde el interior, un integrante del ejército muestra cómo quedaron las habitaciones de los pacientes y consultorios médicos. Una masa de telas, mampostería y muebles se confunden en el caos de la destrucción. Hasta el momento, las autoridades ucranianas habían reportado al menos 17 heridos, todos forman parte del personal de salud. Ante la crudeza de las imágenes, parece increíble que ningún paciente haya resultado lastimado, y más aún, que no haya muertos. Más temprano, el presidente ucraniano había informado. Mauripol, ataque directo de las tropas de Rusia al hospital maternal. Personas y niños están bajo los escombros. Atrocidad. Los ocupantes bombardearon deliberadamente un hospital infantil en Mauripol. La destrucción es enorme. Noche de tensión, noche de mucho miedo. Pasada la una de la mañana, otra vez el toque de queda, otra vez la militarización en la calle, otra vez los controles y otra vez el sonido de la guerra, que es el sonido del silencio, con tantas familias bajo techo en sus casas, soportando esta situación de asedio económico y ahogamiento militar en medio de la guerra, en una ciudad que es el bastión, que es la fortaleza de la retaguardia, la capital que podría ser si efectivamente Kiev cae, como muchos analistas aseguran. Hay que ver la ciudad en el estado en el que se encuentra, con tantos militares, con tantos soldados participando de los controles, de los checkpoints y con inclusive bastante violencia. Algunos de ellos forman parte de las brigadas de defensa territorial. No son soldados regulares, no son soldados profesionales, tienen uniforme militar y saben usar armas y otros están aprendiendo a usarlas y se autodenominan con jerarquía militar. Se llaman comandantes, se dicen sargento, hablan de generales, pero son abogados o emprendedores como Román y Yuri, que forman parte de estas milicias y participan de la guerra y hablaron con nosotros de esta manera. ¿Tienes aquí, para defensa la ciudad? Exactamente, en nuestro batallón voluntario, estamos defensa la ciudad, pero también tenemos la regular armadura y también tenemos la regular terrestre de defensa. ¿Tienes un entrenamiento para usar armas? Sí, todos los días. En poligones en nuestra ciudad tenemos instructores, que nos enseñan todos los días. ¿Y los rusos soldados estarán aquí? ¿Van venir aquí? ¿Van, supongo? Sí, sí, sí. Así que esperamos que los esperamos. No tienen la oportunidad de venir aquí porque estamos entrenados, tenemos la fuerza y no les darán ninguna oportunidad de venir a esta ciudad, a nuestra región y a todas las otras regiones que están alrededor de nosotros. ¿Qué piensas que hacer eso para tu nación? Todo lo que nuestra nación necesita, vamos a hacer esto. Cada día, cada minuto. Así que estamos todos unidos como todos los días antes y somos más fuerte cada día. Tengo la misma opinión como mi director, y todo el país, cada ucraniano, tiene una fuerte voluntad, como te dije antes, y no nos darán ninguna oportunidad para los rusos de venir aquí. Y enseguida volvemos en vivo a Elviv. Antes, más imágenes de Ucrania. Nikolai, desesperación, que es lo que viven los civiles en estas ciudades que están siendo bombardeadas en Ucrania. Este video, fíjate, se observa cómo una mujer está mirando por la ventana, un ataque muy cerca, a metros. Grita y cierra la ventana. Una esquirla o la propia bomba, cae en casas vecinas o cae sobre la suya. Es cuestión de suerte y de locura por esta zona central. Y estos son enfrentamientos, un video capturado por un soldado ucraniano, muestra en el momento en el que son alcanzados por uno de los disparos en pleno terreno de combate, en Mikolai, al sur del país. Ese es el momento en que cae la bomba. Vamos a Kiev, la ciudad que es el objetivo principal y una imagen que realmente impacta en las cercanías de la capital. Un vehículo y un tanque. Un tanque que dispara contra un auto y lo destruye en cuestión de segundos. En el vehículo viajaban dos personas que obviamente murieron instantáneamente tras el impacto. El tanque, como ves, en la parte superior de la pantalla, así quedó el auto, Dios mío. Por favor, Dios. Dos civiles, dos civiles manejando su auto en su ciudad, en sus calles, en sus países. Allí llega el tanque, arriba, ¿lo ves? Apunta y sin pensarlo... Vuela el auto. Dispara, Dios mío. Otra ciudad, más locura de la guerra. Sumi, entre los escombros. Así buscan los bomberos ucranianos a ver si logran encontrar a alguien con vida.